No, espérate que aguanto, eh Muy buenas, Deathpixxapartos Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y comprobación, comprobación de que todo funciona bien Comprobado, todo funciona perfectamente, gracias Y eso, vamos a jugar un nuevo desafío Que os prometí, ya lo sabéis, un desafío Si llegamos a los 1300 likes en el vídeo de El último desafío, y hemos llegado Así que nuevo desafío, ta, 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 ta Y bueno, quitando eso, vamos a explicar lo típico, ¿no? Los desafíos, ya sabéis que me los podéis dejar en los comentarios No creo que tenga que volverlo a explicar, pero lo volveré a explicar Suelen ser desafíos, los desafíos estos Suelen ser la regla principal, que yo empiezo con los ítems que se me dan Y no puedo coger ningún ítem más, pero puedo coger pickups, píldoras y todo eso, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, ¿qué meta? Vamos a poner también una meta de 1300 para este vídeo De 1300 likes, porque creo que ya en la siguiente empezamos a subir otra vez la meta Pero vamos a dejarlo aquí, hemos llegado a 1300 en esta Yo creo que en la anterior, ¿no? Así que yo creo que 1300 en esta bien Eh... y... Eso, vamos a empezar ya el run Y recordad, 1300 likes Porque, vale Vamos a empezar ya el run con Isaac Vamos a ver el run, aquí vemos que los stats Si no los miré, porque no tengo nada que subir stats Sin embargo, tengo esta petada aquí alrededor Y sí, el run, aunque bueno, puedo disparar, ¿no? Me he disparado dos lágrimas Pero el run va a consistir en yo pasármelo sin disparar ni una sola lágrima Para ello me he equipado con toda clase de orbitales Tengo... Eh... Cinco orbitales muy tochos Y aparte tengo tres moscas más que me he puesto de orbitales Que ayudan bastante, la verdad Y me ayudaba a convertirme en el señor de las moscas Que era un reto que... Eh... Escalaba muchísimo demasiado la dificultad si no tenía vuelo Porque había enemigos a los que no iba a poder llegar Así que ahora sí que puedo llegar a todos los enemigos Y puedo hacerlo un poquito más sencillo Dicho esto, tengo también libros de las revelaciones Porque aporta un algo más En alguna sala que pueda tener problemas O sala donde hay enemigos bomba De los que no pueda escapar Pero tengo muy poca vida, como podéis ver Este run empiezo con una vida muy, muy baja Y ya veremos si me toca algo más de vida Mira, por ejemplo, aquí me puedo tirar libros de las revelaciones Para intentar evitar daño Es un run en el que puedo sufrir daño De... Si no gasto cuidado Y nada más Estos son... Obviamente me faltan orbitales Me faltan 3 o 4 orbitales Pero no me quería poner tampoco todos los orbitales Yo creo que hubiese sido demasiado absurdo Por ejemplo, ¿ves? Para que, bueno, voy a entrar aquí Lado 4 La guillotina y cosas así que me faltaban Pues... Tampoco he querido entrar ¿Esto se puede apagar el fuego? No Pues me he hecho daño con un subnormal Me voy a coger la vida Que me he dejado abajo a mi hijo No debería tener demasiado problema Creo yo Por lo menos ya sabéis que estos runs siempre son bastante sencillos al principio Pero luego la dificultad va escalando un poco Pero aquí contra poses puede que pueda y... Ah, y por cierto, claro, también está la cosa esa, la regla que me inventé el otro día Que por cada run que pierda Si pierdo un run me tengo que poner la gafa esta de mierda Me la voy a enseñar Que escuecen un huevo Y es súper jodido jugar con esto Pero bueno A ver Ya Esta mierda, ¿vale? Pues si pierdo un run Tengo que jugar con eso hasta que gane uno Que estuve... La otra vez O sea, perdí 3 retos seguidos Y ahora gane uno Así que voy 1-3 Y a ver si este también lo gano Y vamos a ver qué pasa Oh, Dios Cuidado ¡Al ataque, Erl! No me vas a durar ni medio asalto ¡Uh! Te he reventado, amigo mío Bueno, en el run anterior recuerdo que cogí un ítem Pero fue un PHD Inofensivo Que no lo use para nada A ver, quítanme el móvil de aquí Tengo los datos puestos Y puedo estar aquí Infundiéndome la vida ¡Mmm! Quítalas Vamos a ver qué son ¡Uh! Es small Me viene bien hacerme pequeño ¡Ah! Tengo el best friend forever también Se me había olvidado decirlo ¡Eh! Me había olvidado, amigo ¡Ah! ¡Uh! Un modo de milagro Las llaves las puedo gastar en el cofre y tal Porque como no voy... ¡Ah! ¡Qué asco! Como no voy a entrar a la sala de... El tesoro Bien Bueno, a la tienda sí que puedo entrar Mierda Me lo como ¡Uh! Se ha quedado una sin... ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Quién ha inventado esto? ¡Ah! Como si soy una de las moscas Las moscas vienen a mí ¡Son tomajas! ¡Mueren! Esto está Vamos a ver si hay corazones negros por aquí No, hay un Krampus A ver si no me... ¿Qué ha malado? ¿Cómo me ha malado, tío? Es imposible que una lágrima me dé por aquí ¡Es intraspasable! Ni corazones negros ni nada Pues nada Nos vamos Lo que pasa es que... El problema viene más adelante, ¿no? Cuando... Cuando hay bosses demasiado tocho Y cuesta un poco más O bosses que te vas a comer daño igualmente Y claro, como veis Voy con bastante poca vida Aunque haya pillado ya algo de vida En otro round solo empiezas con 5 o 6 corazones rojos Más algunos azules O sea, voy irregular Y vosotros diréis Bueno, pero no había un reto de orbitales Sí, pero no había que llegar a Blue Baby Y podías coger todos los ítems de boss Y todo lo que quisiese O sea, este reto Aunque es más fácil al principio, ¿no? Porque empiezo con las 3 moscas Que ya había un reto de eso Y el sistema solar Pero podías coger todos los ítems que quisiese Y al fin y al cabo podías coger más orbitales Y más cosas Y más vida Y de todo Pero con este reto no Y aparte era solo hasta nomás Creo o algo así Es down, hijo de puta Aquí me tengo que tirar el libro Porque si no Me voy a comer daño sí o sí Y tampoco voy a comer daño Vale Poco a poco Pretty Fly Eso no me sirve para nada La Pretty Fly, ¿sabes? Mierda Metí una moneda No quería meterla Bueno Word Uh Dame Ahí estamos Vámonos Soy todo pequeñuelo Y parezco otro orbital Más dando vueltas, tío El Befriend Forever Es más grande que yo Ay, Dios ¿Han reventado? El que ha reventado Ah, las moscas Se vuelven moscas Amigas Todos son mis amigos Bien Bueno, vamos a ver este reto Yo creo que lo gano O sea, a lo mejor me he pasado un poco Pero bueno, ya sabéis que siempre Eh, lo Ay, Dios No he dicho lo del modo de los stats Mi meme favorito Espera, ahora os lo digo Ya sabéis que siempre podéis Abajo en los comentarios Que luego no mucha gente lo hace Calificar el reto como lo veis En una escala, por ejemplo De 1 al 10 De dificultad Yo este lo veo Ahora mismo lo veo bajo Pero os dije eso también En el segundo Y me acabé comiendo Un rabo bastante grande No, del tercero Perdón, del tercero En el tercero Y me reventaron muy fácil Llegaba a un punto Que me partieron la boca En una sala Vaya Pero bueno, eso El modo de los stats Lo tenéis a la izquierda Ya veis El modo ese que me muestra Todos los stats Y se llama Missing Hat 2 Y para Bueno, para Para ponerlo Lo único que tenéis que ir Al link de la descripción Y descargar Descomprimir Y ejecutar Best meme ever Bueno, best meme ¿No? En inglés Entre eso Y el de alta faña Vaya Hasta los cojones ya Madre mía ¿Cómo pasó por aquí? Disculpen Todo fácil Vámonos Pim, pam, pim Está muertísimo Sal, sal, sal Azúcar Eso Eh, digo sal Y no Azúcar sí A ver, aquí suena vez corazones No, esta vez no había corazones Bueno, ahora cuando empiecen a salir brimstones Es cuando la cosa se va a poner más complicada Pero bueno Ahora mismo puedo esquivar bastante bien a los enemigos El brimstone es que se la suda toda la cobertura de Dios Madre mía Pero es que se quita bastante, eh Como el best friend forever A lo mejor me Creo que lo que ha sobrado ha sido el BFF Creo que sin el BFF Iba bien Y va bien Pero bueno Muere Muere Espérate mía He echado una captura para aquí Para la miniatura alrededor Ala Perfecto Me ha gustado, me ha gustado como queda el personaje, tío ¡Ah! Al ataque ¡Al ataque! ¡Cuidado! ¡Cuidadorl! ¡Cuidaditorl! ¿Para qué? Me gasto una llave en entrar ¡Oh, lol! ¡Ah! Me quitaste vida de dinero nomás Pero me diste más dinero del que me quitaste Vida de vida, pero no la puedo coger Yo creía que iba a haber una tienda nomás Dios, que esperaba una tienda Para... Para curarme O sea, para curarme Para ponerme vida Azul Azulica Venga, boss Y boss Boss Can I have a pizza, please? Y boss Addicted Hijo puta Addicted Addicted Y esta ¡Oh! Más pequeñuelos Más pequeñuelos Vamos a... Ya mismo no se me ve Ya mismo soy orbitales Solo Desapareceré entre orbitales ¡Car! ¡Ah! Dios, quita un huevo este combo, tío ¡Wow! Es que claro Como te den dos o tres orbitales A la vez te funden la vida, ¿eh? Porque además Hay uno que va girando un ritmo distinto Que es el gordo El gordo gira más lento que el resto Porque el gordo La lentiza a tus otros orbitales Pero el ángel los acelera Entonces el gordo Se queda girando más lento que el resto Pero el ángel los equilibra O sea, porque el ángel los ha equilibrado Y no sé, mola un huevo Está guay Está cuño ¡Ah! Me pegaste nomás Claro, es que cuando empiezan a pegar más Y el problema es que me he quedado dos corazones de vida, tío Bueno, empiezan a dar fuerte Vamos a tener un problema aquí, ¿eh? Estos bichos me dan un coraje Que tarden tanto Tú entras a la sala Y cuando entras no están activados Tienes que esperar un rato que se activen, tío Uy, estos ya empiezan a aguantar, ¿eh? ¡Uh! Más pequeñito Dios, aquí he cuidado Menos más que me he puesto invencible Porque Entre uno reventando Y los otros con la mierda de los bichos Es que además me echan para atrás, ¿sabes? Oye Me ha aparecido Uy, porque lo di a tabulador Vale Tienes que el sele que el mando Se me ha ido, se me ha ido un poco la olla Me había aparecido que había maldición de laberinto Pero no, me he estupado Vale Fuera Todo el mundo ya Tengo un gano aquí Y no veas como pica su puta madre Muere Aquí va a salir Supergrid Ah, pues no Tampoco hay vida Y esto es bueno Adicto Ah Ah, por cierto Tocáis por el lado de Satán Uf, eso hace un coñazo Pero bueno Satán va a ser complicado Sobre todo Satán y Delán Bueno, no porque Claro, si me puedo hacer invulnerable Pues los problemas son las salas Que hay un montón de pavos Que tiran Princeton Y todo Es un coñazo Pasar por ahí Pero bueno A ver A ver como lo hacemos, ¿no? Batería Luego de batería por todos lados Y no veas ello, no veas Soy cordobés Ah, socorro Soy cordobés de Lucena Me encanta el acento cordobés O sea, yo soy de Córdoba, ¿no? De verdad Y Lucena, de verdad No, pero Me gusta mucho Porque yo no tengo ese acento Y os quiero romper esto Pero no puedo disparar Hay cuatro lágrimas Si solo disparé dos al principio, ¿no? Me rayo Me rayo No sé Me rayo Eh, vale Dank devs Digo, dank memes Au ¿Qué es eso? Que me gusta mucho el acento cordobés Aunque yo no lo tenga tanto Mierda Tengo un poco de acento Pero No sé Mi acento es una mezcla Cordobés y sevillano Luego la arreglé No hago tanto seseo Como se hace en el resto de Lucía Porque yo uso bastante más Las S y las C y tal Pero sí que la verdad Es que lo de Comer a la última Letra del final Lo hago mucho Lo típico de Lucena 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 ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo de dónde soy? No, de dónde soy No ¿Yo de dónde soy? De Lucena Lucena O sea, el final Abierto No es abierto Pues mierda, tío Estoy empezando a Sufrir un poco Oh, Dios, sí Estas salas son mi vida ¿Ni uno? ¿En serio? Y en otras me sale un huevo, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo, tío? Uh, me quedé No lo había pisado Joder No me paran de salir mierda, ¿eh? No paran Las píldoras buenas ¿Dónde están? No se han ido ¿Quién se las ha comido? Mamá se llevó las píldoras Qué cara dura Mamá se llevó esas píldoras Que tanto duran Uh Uh Uh, uh, uh Bombas Y esto es vida Bueno, por si me queda un corazón de vida Me puedo curar En fin Es que voy con muy poca vida Este round, de verdad Muy penoso Vale Cuidado, tío Es que el juego es difícil Se nota un montón Hostia Disculpadme Lo siento mucho, de verdad Que acabo de comer Se nota un montón El juego es difícil Oh, te quiero De que el número de salas, tío Es una de las cosas más se nota Hay un huevo de salas En los pisos avanzados Hostia, tío No puedo coger los Trinkers Pero gracias por la vida Uh, cabeza de Guppy Que no puedo coger Qué lástima Vamos a... Vamos aquí Hijo de la grandísima LOL Y yo, venga ya Venga ya Que quiero ir a la tienda Ahora no me va a dejar ir a la tienda O sea Dos veces que he entrado Por una puerta seguida Y ahora me mandará otra vez a la mierda Ya, a verla Uh, menos mal Vale, bombas Una píldora Pretty fly Mira, si está bien Uh, de sangre Mejor que el de los corazones Porque aparte me cura O sea, me va a curar lo mismo O más Y me va a mostrar el mapa entero Así que A ver, me va a curar lo mismo Porque tengo un corazón Entonces si la uso con un corazón Me iba a quedar igual Pero Teóricamente me va a curar más Si tuviese más vida Etcétera, etcétera Es decir Joder, puta Si está por el otro lado Yo me creía que iba a ser por aquí O ahora me he cabreado Y abro esto Eh, ay, peca Es que no puedo coger O ravers No, no, eres de peca No, eres de peca Y no puedo coger Y yo La maldición esta asquerosa La píldora que me he tomado Me cago en la madre Oh, Dios mío Oh, Dios mío Por favor, deteneos Esta puerta está maldita Ahí yo Me preguntáis mucho por el lío Ya lo habré dicho en otros vídeos, ¿no? Pero hace tiempo no lo digo Y me encanta Que se os pegue el lío Porque es una expresión Muy de aquí, muy andaluza Como se dice En otro lado de España Pero no sé Me mola que la digáis Por aquí ¡A la mierda! Además me ha tocado la fácil Porque ahora baja Baja, he dicho ¡Baja! Y te mato Y nos toca ir a la dark room Esta vez Así que vamos para abajo Vamos a entrar aquí A ver qué hay No hay corazones De esto Y vamos a entrar Siempre a ver Que nos perdemos del borrash Buah Bebebebe Nada Bueno, el for game minado Nada, nada Nada interesante realmente No suele Es que es lo que dije En el último reto, tío No suelo ver cosas chulas Últimamente en el borrash Otras veces sí que he visto Cosas muy doxa No sé si con el after build Cambió eso o qué O hubo balance De ese tipo de cosas Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú qué? Tú bien, ¿no? Tú madre bien, ¿no? Uh, uh, uh Es que no sirvo porque si no os dejo sordo, ¿vale? Uh, fuera Otra ya hay más ¿Para qué? Para Podría ir a Hash, pero ir a Hash sería un suicidio Muy gordo, ¿verdad? Bueno, en verdad Tampoco os creáis que es demasiado suicidio ir a Hash Si tengo mucha vida O sea, es que ir en un reto a Hash sería ir muy desobrado ya, tío Bueno, mejor vamos a A lo seguro Vamos a lo seguro Un reto-desafío Hasta ahora no me está pareciendo demasiado difícil Voy bastante tranquilo Lo que pasa es, claro, para mí Hostia, aquí es que tengo que comer daño sí o sí Oh, bueno, podría haber tirado el libro Hostia, me lo tiro aquí mejor, gracias El daño, es que si no aquí yo creo que me hubiese comido el daño Así que bien Me hubiera tirado donde hubiera tirado Mierda Esto es un problema Porque lo estoy haciendo así en las manos Ah, ¿solo había una? Ah, no, no Vale, ya Ya me parecía a mí, qué raro Ha tardado mucho en salir las otras dos Bueno, ahora me quedo aquí Oh, me dieron ¡Dos muertos! Oh, qué grande Ha hecho un pase a escuadra Y cartabón Pase por la escuadra Dios, mierda Salafea, Salafea, Salafea Si sigo su movimiento No, no da mucho por culo A ver, venga A ver quién es aquí Uh, muerto Y ahora me ha dado mucho por ver a Jiji Productions Que, bueno, lo conocí hace mucho tiempo Me lo había recomendado a un amigo mucho Porque ese amigo y yo veíamos mucho John Tron y Phil Cifran junto Y Jiji, pues, son amigos de ellos Pero nunca me había dado por verlo Y ahora estoy enganchado O sea, me estoy viendo todos los vídeos seguidos He hecho en parte el vídeo que hice el... Ah, no, 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 nada Todavía no lo he subido Estaba calculando Pero todavía no lo habré subido para este Spoiler ¡Wow! Mira cómo me lo llevo por delante ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vámonos, tío! Hoy me ha dado por hablar así, Andaluz Hoy me ha dado Me ha dado la vena Me ha dado la vena Retrovision, dices Retrovision Me ha dado todo el venazo Joder, chaval Cabezas por todos lados Bueno, no sé si habéis dado cuenta Pero en los cofres Solo salen cabezas Por el hecho de que Aiza se metió y tal O sea, o cosas de cabezas Sale la cabeza de Bob, el cerebro de Bob Que es parte de una cabeza también realmente, el cerebro Vale Perks, o sea, no paran de salirme píldoras Que todavía no he visto Es de estos ran raros Que te encuentras todas las píldoras Todos los tipos de píldoras que hay, tío El venao, el venao Turu, turu, turu Soy todo pequeño Soy todo pequeño Cuidado que se explota ¿Sale o eso? Y a la mierda Uh, un trinquet Trinquetazo Dios, pero que no esté aquí el boss ya Porque me cago en mi vida Pues me vendía bien Me había pillado una batería atrás Hay baterías No sé, me están saliendo un montón de baterías En toda la partida Mira, allí arriba hay dos más Hay baterías por toda la partida ya Yo por todo el mapa Este lo voy a reventar, ya verás A tu casa Hijo de puta 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 A tu casa, a tu casa he dicho A tu casa Saqué a un vulnerable durante un rato Pero qué clase de mierda es esta Exijo una devolución de mi dinero Vamos a ver que todo estoy grabando bien Que sabéis que me gusta comprobarlo Bastante a menudo Bueno, parece que todo está grabando bien Sin problema Vamos a acercarnos un poco más al micro Porque no me fío en una mierda Uy, mierda Estaba disparando Se me ha ido la olla, vale Disculpa La costumbre de disparar Que voy a disparar tres lágrimas Porque sí El down Sí Ahora voy Ahora voy Uh, gracias Cursos de darkness Me ha salido en un buen lugar Oh, me ha tocado, tío El ojo Suyo Lo ha empujado a mí Y me ha tocado Buah, pues estoy en la mierda Hay que empezar En serio, tío En serio me está diciendo Put dos brimstones O sea, es que estamos Reguladas, ¿eh? A ver, yo creo que De este vamos a pasar De Satán sí pasamos Porque ahora saco el libro Y Satán no me dura nada Pero de... Uf Y vamos a ver también Porque Vamos a esperar que salga No me empujes Vale Vale, 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 vale Venga, yo creo que me da Guau, lo que lo puedo que aguantar No, 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 no Ya está, ya, ya no puedo En cuanto caiga un pie Tengo que darle fuerte Es que el problema es la... Eso Ya está, vale Uf Uf Vamos para adentro Vamos para adentro Delam no debería darme tantos problemas Es que el problema es este Que tiene muchos cambios de fase feos Delam cambia de fase instantáneamente Vale Unos corazones azules por aquí, tío Que no quiero morir Que no quiero hacer el rank siguiente El desafío siguiente full Con la mierda mascarita Vale, aquí hay un corazón azul Ya está, hemos caído Bueno Podría haber sido peor, sinceramente Para que nos vamos a engañar, ¿vale? Hemos matado a uno fácil No se pueden... Ah, me ha tocado, tío Dios Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy malito Uf 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 Uf, 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 sal secreta He usado de sand, así que Ahora se ve bien por detrás de esto Si llego alam Debería poder ya, ¿eh? Desde elam No debería tener problemas Vamos a apagar fuego Con bombas Que a veces los fuegos Sueltan corazones, tío Llego o no llego Uf, está jodido Mira, aquí puedo usar mierda No debería haber usado esto aquí, tío Me he asustado Vale, aquí no Estas salas no son de nuestro problema Porque estos bichos Son... Básicamente su problema principal Son lágrimas Y se las puedo bloquear Bloqueado, bloqueado O sea, puedo bloquear Como Dalas Bloquea a la gente Jue, jue, jue Dalas sí que es un meme bueno De ellos Vale, vale Que no me toquen Mientras no me toquen Todo irá bien, ¿vale? Solo poco a poco A por ello ¡Oh! ¡Buah! Bien, 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 bien Esta es la esencia Pero todavía por esto decía yo Que no es tan fácil Porque ya no me estoy teniendo Mucho cuidado Y no es fácil realmente Joder Oh, Dios Si sobrevivo a esta sala Se acabó No, 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 tú no, por favor, tú no Uff Ya está, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho Vamos, 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 vamos Come daño Ahora le hago más daño Ahora le hago el doble Ahora le hago el doble Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos Sí Sí Iba a hacer la entrada con la bomba bien Pero no lo he hecho No lo he hecho Dios, sí Venga, otro rank conseguido, tío Otro desafío ¡Wow! Qué mal lo he pasado al final de este Yo muy cómodo hasta que he llegado al útero 2 más o menos Y a partir de ahí ya he empezado a pasarlo regular Pero vaya, como suele ser siempre Suele ir cómodo hasta el útero 2 así siempre, ¿eh? Uff Dios Bueno Voy a quitarlo ya Esto ha sido todo Recordad que la meta de este vídeo es 1300 likes Para que tengáis otro desafío esta misma semana Y ya por mi parte, por mi parte está todo dicho Lo dejo aquí el vídeo Dios, qué tensión Y nada Si os ha gustado ya sabéis que es eso El like y podéis dejar un comentario Tanto con retos nuevos que se ocurran Como, bueno, con cualquier otra cosa que hayáis pensado del rank Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡DeathPixel! Cierro Cierro Cierro